Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que haces este video. Vamos a realizar un video a petición del suscriptor Manuel Hidalgo. Está teniendo problemas con la instalación de un escenario de los desarrolladores Canadá 4X Plane. Tienen una instalación algo especial, un poco diferente a las comunes, por eso voy a hacer este video a petición de él. Me suministró el link de descarga que está en splane.org, totalmente gratuito. Es el aeropuerto de Calgary International Airport de 115, versión 115. Esto es un grupo que desarrolla escenarios y tiene unas propias librerías, eso es lo que lo hace un poquitico diferente a lo normal. No se consigue en esas librerías sino en su propia página web. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace en el momento que va a descargar un escenario? Leer la información. Y especialmente la parte correspondiente a la instalación. Aquí dice lo que son las librerías requeridas. Y estas son, digamos, librerías estándares. La BS2001, la Mr. X y la Open Scenery, digamos, son librerías comunes y que posiblemente ya uno las tenga. Ahora, aquí hay una especial. Esta es especial. Esta no aparece en como descarga normal dentro de un paquete de librerías normalmente. Es más, esto no lo debería usar ningún escenario sino solamente los de ellos porque son librerías propias de ellos. Aquí también sale algo sobre el Word Traffic que más adelante haré un video sobre el Word Traffic. Esto es para las rutas en tierra para que tenga tráfico artificial. La instalación, importante de estos temas de instalación. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Instalar las librerías requeridas. Importante. Después dice que descarguemos los tres archivos. Ahora mostramos cuáles son los tres archivos. Dice que se descargue primero el paquete y poner el cfxp yyc, para no hablarlo en alfabeto fonético, dentro de la carpeta de Custom Scenery. Después hay que bajarse los otros dos paquetes, que uno es el Calgary Airports. Bueno, aquí está diferente a como están los archivos, pero bueno. Esto es que estos adicionales hay que copiarlos también en Custom Scenery. Tiene una opción, como son aeropuertos que están en países donde cae nieve, o sea, que los desarrolladores le crean también un escenario con nieve. O sea, está, pues deciden verano y en invierno. Entonces, opcional, texturas de invierno. Esto se descarga opcionalmente. Y también, aquí lo dice como tal, el escenario viene con tráfico estático. Y aquí está la opción, un pad, para eliminar esos tráficos estáticos. Entonces, vamos a realizar primero las descargas entonces. Se le da a Download this file. Se descargan los cuatro archivos, los cuatro descargas como tal. Aquí es file, file, file. No especifica qué, pero hay que descargarse las tres. Y esta última también, que es el pad, para que no tengan los tráficos estáticos en plataforma. Bueno, adicional a eso, vamos a hacer... Vamos a leer... No me está saliendo dónde es que está. Vamos a darle aquí para ver qué es. Aquí habla sobre la instalación. Tiene unos videos. Cómo instalar las texturas. Y ese no era el que quería ver, quería mostrar otro. Vamos a ver, por lo menos aquí. Aquí aparecen otras librerías, que da la opción. Aquí está la de ellos, que no sé por qué no tiene link. Pero, acá pone las librerías. Y este era el que quería leer, el que quería mostrar. Hay que descargar los cinco paquetes estos. Ponerlos a descargar. Y también descargar este. Este, digamos, es como que el más importante. Se llama Open First. Ya todo eso lo tengo descargado, por eso no los estoy descargando como tal. Entonces, una vez que se descargue todo, ya estarán aquí en una carpeta. Quedan todos descargaditos. Aquí están los cinco paquetes de las librerías. Con el Open First, que son los cinco paquetes estos. Más el Readme. Y estos son los cuatro archivos. De lo primero que mostré. Acá. Cuando uno le da aquí a Done File. Estos cuatro son estos cuatro. Son estos cuatro. Bueno. Entonces, vamos primero por la librería. Primero vamos por las librerías. Bueno, primero entonces abrimos el Open First. Esto nos va a dar un archivo. Que se llama CFXP. Static Aircraft Library. Y vemos que dentro tiene una carpeta que se llama Static Aircraft Library. Entonces, yo esta carpeta la voy a colocar completa. Aparte. En algún lugar. Sea dentro del Custom Scenery. O sea aquí por el momento. Por el momento lo voy a poner aquí. Entonces ya este lo puedo cerrar. Y ahora tengo que abrir cada una de estas. Cada uno de estos archivos tengo que abrirlos y copiarlos aquí adentro. Entonces selecciono el contenido. Ah bueno, espera. Y tengo que meterlos dentro de aquí de Static Aircraft. Entonces los meto aquí. Miren que pasó ahí. Aquí. Sí, dentro de Canadá. Ah no. Miento. Miento. Aquí hay un error. Esta carpeta dentro de carpeta. Esto no se debe hacer. Esta carpeta debo sacarla. O sea, no me puede quedar carpeta dentro de carpeta. Tiene que ser solamente una carpeta de Static Aircraft Library. Y dentro Canadá 4X Plane Aircraft. Ahora sí. O si no, no detecta la librería. No trabaja como debe ser. Entonces ya ahí está el primer paquete. Y hago lo mismo entonces con los demás paquetes. Vamos a abrir el 2. El 3. El 4. Y el 5. Cerramos la publicidad de pagar el Winrar. Bueno, entonces esta es la del paquete 5. Pues la agrego acá. Esta es la del paquete 4. La agrego aquí. Y esta es la del paquete 2. Ah no. Esta es la del paquete 3. Y esta es la del paquete 2. Listo. Los 5 paquetes quedaron dentro de Canadá 4X Aircraft. Ese paquetico de esa librería está pesa. Vamos a ver cuánto pesa. Pesa 168 MB y contiene 147 archivos. Así debe quedarles a ustedes también. Bueno, una vez ya copiado, pues entonces ahí sí, corto o copio, yo por lo general corto y eso lo pegaría dentro de Custom Scenery. Yo en este caso lo manejo por enlaces simbólicos. Ya yo la tengo, entonces no la voy a reemplazar. Pero es exactamente la misma. 168 MB, 147 archivos. Es exactamente la misma, entonces no la voy a pegar por eso, pero ya con eso estaría la librería copiada dentro del Custom Scenery. Como si fuera una librería normal. Ahora me voy al X Organizer. Y al abrirlo, ya automáticamente, ya la librería aquí aparece. O sea, el Organizer la detecta inmediatamente como una librería y aquí está. Ya está habilitada normalmente. Entonces, como ya vemos que la librería está funcionando y está aceptada, instalada correctamente, pues cierro. Y ahora vamos entonces para el escenario en sí. Entonces, como ya tengo listo lo de las librerías, pues entonces vamos a eliminarlas porque no las necesito aquí. Y para descomplicar un poquito la pantalla. Entonces, ahora sí, vamos al escenario en sí. Entonces, el archivo decía que lo primero que había que hacer era descomprimir este archivo. Entonces, verifico que no quede carpeta dentro de carpeta. Entonces, descargo esta primera carpeta. Yo le hice una modificación aquí. Le edité el Canadá. O sea, le agregué Canadá. Ya, eso es organización propia. A las librerías no le cambio nombre. Y no recomiendo que se le cambien los nombres porque puede que generen errores. O sea, si se le cambia la librería, por lo general, si se le cambia un nombre a una carpeta de una librería, podría generar conflicto porque no va a reconocer la ruta. Mientras que con los escenarios no hay ningún problema cambiarle los nombres. A los escenarios sí se pueden cambiar. Entonces, como es un escenario de Canadá, pues yo le coloco por delante. Le antepongo el país. Este es Canadá. A veces les antepongo hasta el continente. Por ejemplo, Suramérica. Entonces, en Suramérica tengo los de Colombia, los de Chile, los de Brasil, Argentina y así. Entonces, aquí la única diferencia es que le agregué el Canadá. Más nada. A ustedes no les va a salir Canadá por delante. Bueno, entonces, listo este escenario. Ahora vamos al segundo archivo. Que habla. Que es donde está. Esto era lo que les decía, que sale diferente. Está Calgary Heliports. Y el City Center. Acá no dice nada de eso. Acá en las instrucciones no habla del Heliport. No sé por qué. Aquí habla de Calgary Heliports solamente. Allá sale Heliports y acá sale City Center. Este sí sale bien. En fin. Aquí entonces, estos dos también hice lo mismo. Les agregué Canadá y Canadá. ¿Por qué? Porque estos van aquí afuera también. O sea, en resumidas cuentas van a quedar, el escenario se va a componer de carpetas independientes. No van dentro del escenario, sino que van afuera como tal. O sea, las tres van en la raíz de Custom Scenery. Y el mismo desarrollador, estos manes sí saben desarrollar, ellos mismos advierten que el escenario se puede volver algo pesado, sobre todo en computadores, obviamente para computadores que no tengan buen rendimiento. El escenario se puede volver algo pesado con la utilización de los aviones estáticos. O sea, como que son muchos aviones estáticos y eso tiende a bajar el rendimiento. O sea, se necesita de un buen equipo para que pueda trabajar. Eso es lo que se le llama a un escenario pesado. Que tenga objetos o texturas que hagan que en PCs de bajo rendimiento, pues, se afecte la velocidad, los frames por segundo. Entonces, incluso, no solamente por rendimiento, sino cuando se maneja con, digamos, con redes virtuales como Ibao o Batsim. En realidad uno no necesita que hayan aviones parqueados, porque uno a veces necesita llegar a donde le diga el controlador o algo, o va a salir alguien de donde haya un avión y va a salir un avión montado encima del otro. Entonces, no se ve bien, no estaría bien. Entonces, ahora no recuerdo donde es que lo dice, pero él lo dice. Él dice, él lo aclara. Para esos dos casos lo mejor es desactivarlo. Ya sé donde lo dice, pero ya lo borré. Eso lo dice aquí. Click me first. Bueno, en fin, parece que tampoco lo dice aquí, pero sí lo dice. En algún lado yo lo leí. En algún lado yo lo leí, pero bueno. Ahora no me acuerdo dónde. En fin. Me parece excelente que hagan esa aclaración de una vez. Entonces, como mi PC no es de alta gama, es así alta, es ya un PC ya pasado de moda, pues yo le voy a colocar ese pad. Entonces lo que voy a hacer es que lo abro y me salen dos archivos. Esos dos archivos DSF. Esos dos archivos DSF los voy a pegar dentro de la carpeta principal del escenario como tal. Este es el escenario como tal. Aquí en EarthNavData. Y reemplazo. Reemplazo los archivos. Y listo. Ya le quité los objetos al escenario. Y listo. Ya como tal, ya está el escenario básico para usarse. Entonces ya está descargada las otras dos. Listo. Bueno, ahora cojo esto y lo corto. Y lo pego en la carpeta de Custom Scenery del simulador. Listo. Entonces ahora sí abro el Organizer nuevamente. Me voy a los escenarios y aquí me aparece ya de salida, me aparece un Need Attention. Entonces este que me aparece aquí que es el City Center. Como no es un aeropuerto como tal, sino la ciudad, pues de pronto el Organizer se vuelve loco. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a pasar a Airport Sorted y ya aquí me aparece Canadá habilitado. Le doy la paso a Canadá. Y acá dentro de Airport Sorted ya me aparecen los demás. El aeropuerto en sí, el Calgary Heliport y el City Center. Ya veo que todo está correcto, entonces vamos a abrirlo. Vamos a ir mientras tanto pues borrando lo que ya usé, ya lo que no necesito. Y vamos a ir mirando qué es esto. Esto es lo de las texturas de invierno, pero vamos a ver de qué se componen. Entonces, ya de salida, así vienen originalmente. Esto es lo que yo comento, vienen originalmente CFXP. Entonces yo lo que hago es, lo dedito y le escribo Canadá. Y aquí hago lo mismo. Para que quede igual a los demás, pero esto es simplemente organización de uno, eso no es obligatorio. Vamos a ir abriendo acá. Nuevo escenario. Pues obviamente tendrían que copiar. Charly Yankee Yankee Charly. Ahí aparece Cargary International. A ver en dónde debe abrirse. Pues ni idea dónde será que hay que abrir aquí, pero bueno. Cargo, cargo. R. A colocarnos ahí. En cargo 205. Entonces le damos a continuar. Comenzar. Bueno. Ya más he dicho, ir mostrando por acá. Aquí hay una carpeta que se llama Tiles. Y aquí salen las texturas. Estas son texturas. Estas son imágenes de texturas. Y seguramente simplemente para darle color blanco de nieve. Y este de acá, un AirData, no sé por qué. Ah, bueno. Estas son igual. Son texturas. Esto lo que hace es darle texturas. Me imagino que lo que hace es reemplazar. Si lo que hace es reemplazar, pues, tocaría mantener copia del escenario básico y de las texturas de invierno. ¿Por qué? Porque al momento que uno le dé reemplazar, pues, se borran las de verano y quedan las de invierno. Entonces, si uno quiere volver a las de verano, pues, tendría que buscar las originales. Y volver a instalarlas. Entonces, por ejemplo, aquí está la 00. La 00. Si yo le doy, aquí la reemplaza y me deja de salir de verano a invierno. Y si quiero volver a lo normal, a verano, pues, me tocaría buscar, entonces, instalar. Me tocaría instalar ese, volver a copiar ese y reemplazar la del invierno. Entonces, yo no uso tanto esto de invierno. La verdad, y como tampoco vuelo mucho por acá, entonces no me complico la vida. Entonces, vamos a cerrarlo por el momento, pero si, ya saben que, si lo quieren ver como invierno, pues, simplemente le dan a reemplazar. Pero, guarden el escenario como tal. O sea, guarden esas, estas texturas las guardan. Le hacen una copia, las guardan, para que las tengan a la mano cuando quieran volver. Bueno, ya aquí abrió el escenario. Ya un buen síntoma es que no me mostró ningún error inicial. Vamos a salirnos del avión. Y miramos el escenario. Desde aquí le doy a enter. Con enter sale lo del tráfico. Y aquí está el escenario. Muy bonito. Está bastante trabajadito. Bastantes objetos, bastantes cosas. O sea, es un escenario bien trabajado. No me está afectando los FPS, pero le quité el tráfico estacionario. O sea, la verdad, para que, para que tener pocos aviones, ahí que le va a bajar unos rendimientos. O que podría bajarle rendimientos. Entonces, mejor lo quito y ya. Pero, el escenario está muy bueno. Maneja fotos real. Maneja fotos real en el área del aeropuerto. Tiene sus bloquecitos bien bacanitos. Están muy bacanos. Me gusta como trabajan. Están muy buenos. Están bien trabajaditos. Esto sí es un buen trabajo y gratuito. Esto sí es un buen escenario. Bueno, entonces, Manuel Hidalgo. Espero que te sirva este video para los próximos escenarios que requieras instalar. Y cualquier cosa, pues, me comentas. Así que, hasta luego.